Ya en tema COVID, 734 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 9.030 distribuidos en 141 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 98 pacientes hospitalizados, seis de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, una defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?